¿Qué es la criptomoneda? No los bienes y servicios son la criptomoneda, sino yo pago con criptomoneda esos bienes y servicios. La criptomoneda como tal tiene una serie de características. Dos de ellas son fundamentales. La primera es que ningún país fija su valor inicial, simplemente eso se fija por oferta y demanda. Y la segunda, tampoco ningún país dice cuánta criptomoneda va a haber en el mercado, eso lo da la oferta y demanda nuevamente. En ese orden de ideas, y sumado a otras características, como por ejemplo el ser anónimas, el ser descentralizadas, el no pertenecer a un país específicamente, pues hacen que el sistema bancario y el sistema económico de los países se metan en serios problemas. Porque el no tener ningún control, obviamente, estas criptomonedas y las operaciones que se hagan a través de ellas no van a tener, digamos, pagos de impuestos. Posiblemente no se paguen IVA, no se sepa nunca cuánto se compró, cuánto no se compró, pero esto ya se desbordó. O sea, es tanta la cantidad de personas en todo el mundo y en todos los países que manejan esas criptomonedas que nadie sabe realmente dónde están, porque no se sabe dónde están. De hecho, se especula sobre el creador de las criptomonedas. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, que ponen calzas prietas a las economías de los países, puesto que no van a tener ningún control sobre el proceso de intercambio que se haga. O sea, la ventaja es que yo puedo hacer con esas criptomonedas negocios, lo que no podía hacer, digamos, con los Forex en su momento, porque el Forex sí, tenía modificaciones de valores y todo, pero lo que comprar era divisas. Aquí yo puedo comprar varias cosas. Ya hay varios negocios que aceptan, inclusive, pagos en criptomonedas. ¿Cómo una persona puede entrar? Es de lo más sencillo. Por páginas de Internet o simplemente se busca a alguien que ya, que lo ofrecen en todas partes, en los periódicos aparece, que ya tienen los sistemas, digámoslo así, de consignar cierto dinero y comprar un valor mínimo de criptomonedas y empezar a jugar con ellos. ¿Qué pasa? En la medida en que las criptomonedas van ganando valor, obviamente hoy teniendo más recursos y esos recursos vuelven los inviertos en criptomonedas, o sea, no volviendo una bola de nieve, y eso hace que la criptomoneda per se empiece a trabajar, por supuesto. Como todos estos procesos suben y bajan, pues las criptomonedas van a llegar al momento, o llegan momentos en que también tienen descensos fuertes. ¿Es seguro invertir allí? La seguridad la da la oferta y la demanda. Se ha especulado mucho y se dice mucho de que la criptomoneda en estos momentos está, sobre todo el Bitcoin, que es la más conocida por nosotros, está llegando a un nivel de burbuja financiera, o sea, que en cualquier momento estalla y es mucha la gente que va a quedar, digámoslo así, en el aire, porque no hay quien soporte la inversión que se haya hecho allí. ¡Sabes! ¡Suscríbete! 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 Gracias.